Después de 13 jornadas disputadas en la Liga 1-2-3, los resultados en el Rayo Vallecano no eran los esperados. El club decidió buscar un nuevo entrenador que cambiara la dinámica del grupo. Rubén Baraja aceptó el reto de mejorar la situación del conjunto madrileño en su regreso a la segunda división. Esto para mí, cuando me llamo el Rayo, la primera palabra que se viene a la cabeza es oportunidad y así la voy a afrontar. Con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo con mucha ambición, de que para mí puede ser un paso adelante. La plantilla tiene posibilidades, la plantilla tiene calidad y yo soy el responsable ahora de que ellos traten de sacar su mejor versión. Y esto es en lo que voy a trabajar, tratar de animarlos, de reforzarlos. Si por lo que sea no vienen los resultados, pues tratar de insistir siempre en un mensaje claro, conciso, para que ellos vayan tratando de salir de la situación y sobre todo llenarlos de confianza y de motivación, de tensión de cara a los partidos. El entrenador vallisoletano ha vivido épocas de crisis en su dilatada carrera como deportista de élite. Esa experiencia le ha hecho ver que el éxito reside en mantener la cohesión del grupo. Eso implica un sacrificio por parte de todo el mundo, empezando por el entrenador. Es fundamental que el entrenador se adapte a las características de los jugadores que tiene. También al club, un poco la filosofía que hay dentro del club. Y luego a partir de ahí poner en práctica sus ideas, su modelo de juego, en lo que al final él tiene convicción. Y bueno, en este sentido, a mí me gustaría que el Rayo fuera un equipo que compitiera, que compitiera en cualquier campo, que fuera igual de estable para competir tanto en casa como fuera. Y la gestión de vestuario al final es fundamental en cuanto a que el equipo sea un equipo unido, que tengan un objetivo común, que al final yo creo que es lo que yo busco para el Rayo. Y bueno, de esto tengo que tratar de convencerles, que desde la unidad, desde el conjunto, desde la solidaridad como grupo, al final el objetivo común se puede llegar a cumplir. El Rayo Vallecano es uno de los equipos que más goles encaja en la competición. Por eso, trabajar el aspecto defensivo es el primer paso para mejorar la situación del club. La segunda división hoy día, si no defiendes bien, si no tienes una solvencia defensiva, pues sabes que vas a tener dificultades en todos los partidos, porque te puede ganar cualquiera. Y a partir de ahí, pues desde una seguridad defensiva, desde tener una buena base en no encajar goles y sobre todo en un equipo sólido, pues crecer y luego también tener la posibilidad de atacar bien. Creo que tenemos jugadores con calidad, sobre todo en los últimos metros, y tenemos que aprovechar sus virtudes para generar situaciones de gol también. Vallecas no es un campo fácil y es importante mantener esa fiabilidad en casa a lo largo de toda la temporada. El público es una pieza fundamental para dar ese plus que pueda marcar la diferencia a los hombres de Rubén Baraja. Sabes que es un campo complicado, que te van a exigir mucho, que el Rayo te va a apretar, que la gente va a estar con el equipo, que se va a transmitir ahí una energía en el ambiente totalmente especial y diferente a lo que ves en otros campos, por también un poco como es el campo de pequeño y también porque un poco el Rayo es como el equipo del barrio y la gente va y se vuelca con... Y entonces, hombre, esto para mí yo creo que debe ayudarnos a jugar en casa con esa idea. La vida pirata tiene que ser la mejor porque al final es lo que nosotros queremos, que es dar alegrías a la gente de Vallecas. El técnico vallisoletano tiene claro el objetivo, devolver la sonrisa a la afición del Rayo Vallecano. Adaptarse y generar un grupo competitivo que consiga buenos resultados es la vía para lograrlo.